Hoy me han dado Chouchou. Es un encanto y duerme como un bebé de verdad. Le gustan los mimos y los abrazos y yo puedo sentir lo suave y tierno que es. Chouchou ya es un bebé de tamaño real. Tiene muchos amigos que se parecen todos a Chouchou. Y solo de Zaz Creación.